Esto es Destino Talk Esto es Destino Talk No se lo dejamos ver a nadie No, no, es que si saben que está aquí Hay una manifestación allá afuera Una manifestación allá afuera No, ya pero buscamos problemas, caballero Mira, porque ustedes, algunos cubanos Tienen problemas con los nombres Tú te llamas Fabián Ajá Y lo normal es Fabián Pero Fabián es de mujer No, no Además nadie se llama como yo Para que no me confunda No, sí, el invitado de hoy Y tú tienen algo en común La terminación del nombre Viste, con nosotros está Julien Oviedo Acer, acer es que es vuelta Acer es que es lo que es Dime a ver Te veo como fresco Ese muchacho está bonito ¿Cómo, cómo? Está lindo Te veo rarito Te veo rarito Te veo rarito Cuidado Está tierno Cuidado, este es peligroso Lo veo rarito, lo veo rarito Él está lindo Este no tiene bandera No, no, no No, no Tiro para donde sea Hermano, ¿cómo estás? Bien, papi, bien Te veo bien Te veo blimblineado Te veo bañado en oro Te ganó Te ganó Si tú tuvieras vergüenza Te quitarás esa cadenita Oye, ¿y la música deja tanto dinero así, loco? Para comprarse tanta vaina Tiene que hacer bien la diligencia Sí ¿Y cómo se hace la diligencia? Ah, yo tengo mi truco Mi hermano, compositor Tu papá es que es músico Tú no, tú no eres Tú no estás al nivel de músico de tu papá Cantante Ese es un monstruo, el papá Esa herencia nace de tu papá O ¿Fue tu papá que te obligó O nació en ti? Bueno, según me cuenta él Porque yo no me puedo acordar Lógicamente Yo era Yo tenía nueve meses, creo Nueve meses, sí Sí, nueve meses Entonces Me agarraba los juguetes Y empezaba a tocar la clave Al ritmo de la música Y entonces A partir de ahí fue que Que ya me incliné O sea, que es una cosa Que vino de aquí O sea, no fue que él te obligó A ser artista No, 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 no Es que yo pienso que Que no se puede obligar a nadie Es algo que nació contigo Cuando tú vas a ser músico Doctor, pelotero O lo que sea Y eso se ve Sí, porque hay mucho Hay mucho, como tú dices Muchos hijos de beisbolita Que quieren obligar a los hijos Que sean beisbolita Y a algunos no les gusta Ya, claro Disfrutan de los millones del papá No, pero es mejor Es mejor Yo tengo un amigo Que es pelotero Que tuvo un hijo Y lo quería obligar A ser beisbolita Y ahora él es maquillista Mira, entonces Tú aprendiste así Tú naciste con ese don Con ese arte ya Pero claro Si tu papá es músico En tu familia había músicos Es normal escuchando ya El sonido en la casa Ensayando A veces a uno se le pegan Las cosas Claro que sí Nuestra casa era una casa De la música Por decirlo así Todos los músicos Habían por haber De Cuba Internacional Nos visitaban a nosotros Ahí se respiraba Un ambiente musical Y obviamente Ya yo crecí Entre eso Yo vi muchos videos De tu papá y tú Cuando tú estabas más chiquito Tocando y cantando Los dos juntos Donde único me olvidó Una vez fue en Mi Salsa Que no quería Mi Salsa era un programa Que se hacía antes En Cuba Salía los domingos Que él tenía un espacio Que se llamaba Bueno, en fin Mi Salsa entre músicos Ajá Entonces Yo no quería estar ahí Imagínate yo Un chamaquito Yo quería estar jugando Yo quería Imagínate tú Entonces Decía papi No, yo quiero irme de aquí ya Entonces Pero gracias a eso Hoy por hoy Soy lo que soy ¿Tú crees que es un privilegio O es una ventaja Que tus padres O alguien en tu familia Ya tenga Haya hecho una carrera musical Si tú quieres lanzarte Como artista ¿Tienes tú cierta ventaja O necesitas como quiera Tener el talento? Como quiera que sea Necesitas tener el talento Porque yo he visto Personas que Que los padres Son médicos Que tienen distintas profesiones Y sale un músico Sale un musicazo ¿Entiendes? Entonces Ya eso viene Ya eso viene aquí en el ADN No, y conectar también Conectar también Exactamente Conectar No es que Muchas personas Se agarran Que son Hijo del gran músico Por ejemplo Te doy un ejemplo El hijo de Julio Iglesias Julio Iglesias Jr Siempre ha vivido recotado De la fama del papá Y nunca ha llegado a nada Claro Enrique Iglesias se separó Sin embargo Nunca mencionó al papá Sin embargo Enrique dijo No, yo quiero hacer Mi carrera aparte Y yo No quiero que O sea Que me vinculen Claro O sea Es mi padre y todo Pero yo quiero Que me digan Enrique Iglesias Yo o sea No porque El hijo de Julio Exactamente Viste la diferencia Exacto Mira Entonces Ya sabemos Tú empiezas No es tu papá Que te obliga Pero tú empiezas En la música Los primeros pasos Ya tu y yo Profesional en la música ¿A qué edad fueron? A los tres años ¿A los tres? ¿Tres años? ¿Tres años? ¿Y a tres años Tú sabías hablar? Bueno De eso no me hace Muchos años De eso no me hace De eso no me hace Acuerda de él Imágenes que hay por ahí También que me han puesto Pero sí A los tres años Empiezas ya a cantar No a tocar ¿A qué instrumento tocar? Yo soy percusionista Y el timbal ¿Te gusta mucho? Me encanta A mí también me gusta mucho La percusión Pero como artista Ya vocalista ¿Cuándo te das cuenta Que tiene esa gran voz? No ya eso Ya bueno Tiene que pasar Un historial Primero Que tenemos que contar Hasta llegar ahí A esa parte Porque yo no Yo no Primeramente yo era Percusionista Sí pero Tú tienes todo el tiempo Del mundo Aquí no hay Pero aquí no es por logra Para contarnos A nosotros tu historia Claro que sí No mira A mí me descubrieron Que yo cantaba En Charanga Banera Sí porque tú Vas a parte de la Charanga Claro que sí Yo pasé Trece años ahí en Charanga Wow En Charanga ¿Cómo tú entraste A la Charanga? Comiquísimo Déjame hacerte el cuento Tómate agua Y tómate tu tiempo Ahí que me cuentes Déjame hacerte el cuento Mira Yo estaba Con otra agrupación ¿No fue tu papá Que movió sus conexiones? Mi papá no estaba en Cuba Ok está bien Entonces yo estaba Con otra agrupación Que ensayaba Donde mismo ensayaba La Charanga Sí En ese momento Entonces yo me enteré Que el timbalero Que estaba O sea Que iba a entrar De nuevo Nuevamente Que era la saga En Charanga Banera No había podido Llegar a tiempo De España Se le retrasó El vuelo Y tal No sé No sé qué pasó Entonces se me prendió El bombillo Rompí el candado Saqué los instrumentos Míos Los armé Y me puse a ensayar Con la orquesta En ese momento Sube David Junto con los productores Etcétera Y se queda así Parado Así Y nada No me dice nada Deja que el ensayo Siga Terminamos el ensayo Yo me sabía Todos los temas Obviamente De La Charanga No De La Charanga No De todo el mundo Y entonces Después me llamó Aparte Y me dijo ¿A ti? ¿Quién te llamó A ti? ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? ¿De dónde tú saliste? ¿De dónde compadre? Y nada A partir de ahí Me quedé A partir de ese momento Yo entré con 14 años ¿A La Charanga? Sí ¿Tú tenías 14 años Cuando entraste? Yo tenía 14 años Cuando entré Pero aquí ¿Quién te trajo? Pero está bien Él te vio ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Después ya Él te hizo prueba de canto No, 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 no Te conté Yo armé el timbal Empecé a ensayar Y entonces Se dio cuenta Que yo me sabía Todas las canciones Que no había que decirme nada Todos los breaks Todo, ¿entiendes? Entonces dijo Ya Yo adelanté aquí Adelanté camino No tengo que Que enseñarle nada No, no, no No tengo que pasar trabajo Pues ya Lo que pasa que sí Fue una odisea Porque ya con 14 años Yo estaba estudiando Y empezaron los viajes Y empezó a chocar la escuela Con los viajes Claro Y entonces ahí sí Fue Ahí estuvo con un amigo mío Que se llama Juventino Le mando un saludo Ese es mi hermanito Ese es mi hermanito ¿Eh? ¿Vive aquí? Sí, él vive aquí Muy amigo mío Mi hermanito Juventino Ese es mi hermano Muy talentoso Pero mira En La Charanga Habanera En Cuba Era un grupo Que todos los jóvenes Que estaban Incursionando en el canto Querían entrar A La Charanga Habanera Todo el mundo Quería ser parte De La Charanga Habanera Me recuerdo Cuando iban por allá Por Francia Que vivían en Francia Eso era un punto El mundo Se llenaban Esa sala Para allá ver La Charanga Habanera ¿Qué tan difícil Era ser parte De La Charanga Habanera? Nada compadre Tener Tener swing Cantar Más o menos Nada Yo pienso Que el flow Charanguero Se nota A la legua Y eso era Lo que Lo que Cantaba David Los evitos ¿Me entiendes? No Ya eso Es más para acá Era como un combo De cosas Cuando se ponen de moda Las boy band Que tú sabes Que las boy band Son Ya tú sabes Ra, ra, ra Entonces dijo Espérate Déjame tener una delantera Asequible Al muchacheo Claro A mujeres Que se yo Para tener esa tradición ¿Sabes? Entonces Más bien eso Lo utilizó como estrategia Pero no En ese entonces no Porque mira Habían buenos cantantes Estaba Tyson Que Tyson era un chamaco Que tocaba piano Que era el pianista De Charanga Y cantaba también ¿Me entiendes? Y era un show Era un show mal Los charangabaneros Yo recuerdo Yo bailaba Le quitaban la camisa Iban para la mujer Y le hacíamos los movimientos De momento Nosotros estábamos Estábamos tocando Y salíamos de los instrumentos Para adelante A hacer coreografía Y entonces El pianista Cogía el timbal Y así ¿Me entiendes? Era un show man Sí, yo tenía un show man Un DVD Que me regaló Juventino De la charanga Y Y era un tremendo show Que daban Las mujeres gritando Y tirando panties Para la tarifa Pero ahí En la charanga ¿No estaba Randy Malcom? Después Randy entró después de mí Sí, él entró después Después Mira, entonces Tú ese tiempo Me dijiste que con 14 años Empezaron los viajes ¿Qué pasó? ¿Tuviste que dejar la escuela? Yo tuve que dejar la escuela Desafortunadamente Porque no pude No pude No pude llevar la escuela Conjuntamente con Con la carrera Que estaba haciendo yo Con Charanga ¿Entiendes? Era Te bajabas Estabas una semana en Cuba Y te ibas A la La otra semana Para Europa Japón México Estabas dos días en Cuba Entonces Era Era muy difícil Mantener ese Ese vínculo De la escuela Con Charanga Entonces Yo dije O una cosa o la otra O una cosa o la otra ¿Entiendes? No pude Y eso fue con 14 años Me dijiste Con 14 ¿Cómo se maneja esto? Porque con 14 años En Cuba Bueno y aquí Hasta donde tengo conocimiento Para que Un niño O sea una persona Que no es todavía mayor de edad Viaje fuera del país O deje la escuela Se deben seguir ciertos protocolos Tuviste que Pedirles permiso Y tú A tus padres Ellos te tenían que autorizar Tuviste que pedir Algún permiso O sea las instituciones Que estaban a cargo Lo establecido Porque uno era menos de edad Pero aparte No solamente conmigo Eso pasó también Con Pututi Cuando el médico de la salsa Con músicos Que estaban en la ENA Que entraron a A trabajar con orquestas Ya establecidas en Cuba ¿Entiendes? Como es el caso De Isaac Elgado Pablo Efe ¿Sabes? Porque había muchos músicos Jóvenes Buenísimos En esa época ¿Me entiendes? La primera gira De Charanga Habanera Cuando tú ingresas A los 14 años Y que De una vez Hacen viajes internacionales Fuera de la isla ¿Cuánto fue Que tú regresaste Para atrás Para Cuba De la primera gira Que tú dices Coño Esto vale la pena Regresé con 20 mil dólares Con 30 mil dólares Tampoco así ¿Con cuánto regresaste De tu primera gira Y cuánto le diste A tu papá? ¿Cuánto fue que te diste? Dilo, dilo, dilo La granita No le diste nada A tu papá Tómalo a este papi Tómalo a este No, pero Toca un buen punto Con la charanga Porque recuerdo Un amigo Que se llama Dimitri Que vive en Francia Un saludo Para Dimitri Él llevó la charanga Y los precios De la charanga No creas que No creas que era barato No eran baratos La charanga La charanga Cara ¿Quién se llevaba Todo el dinero David? ¿Cuánto le pagaban A ustedes? David Se llevaba Con todo el dinero De la charanga Bebe agua Bebe agua Bebe agua Eso es una conversación Que verdaderamente Es él Quien debería tenerla Aquí con ustedes ¿Sabe? Porque realmente Sacando mis conclusiones Él como director Obviamente Tenía sus ganancias Tenía sus ganancias ¿Sabes? Porque a ti ¿Cuánto en ese tiempo Cuánto te pagaban a ti? Te pagaban bien ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué te llamas bien? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Toma agua Toma agua Que se entienda En la isla Y fuera de la isla Porque la isla Es un precio Y cuando ya están En tierras extranjeras Es otro precio Un músico Que ganaba Eh 60, 70 dólares En aquel tiempo Era un sueldazo Sí En Cuba ¿Pero en Cuba o en el extranjero? En Cuba En el extranjero Por concierto Imagínate que Que la charangana Hacía antes Dos, tres conciertos En fin de semana Multiplica eso por 70 Que era lo que me pagaban a mí ¿En Cuba? Sí A la semana ¿Y en el extranjero Se duplica? O por concierto ¿Y en el extranjero Se duplica? Exactamente Se duplica Se duplica eso Ciento y pico Eh, 200 Yo ganaba bien Yo estaba contento Con lo que me estaba pagando ¿Cuántos músicos? ¿Cuántos músicos? ¿Cuánta gente Le está de la charanga? Para tirar numeritos Eran 14 Eran 14 14 más managers Exactamente Eran managers Más 14 músicos Eran Éramos 17, 18 personas Y de ese dinero Que hacían afuera En los conciertos del exterior Tenían que pagar impuestos Al gobierno Ya, y si no tengo Nada que ver con eso Porque ya El director Es el que se encarga Entonces hace la negociación Que se yo Lo mío es Dame Y te fuiste Y me fui ¿Tú te imaginas? Yo creo que la charanga En ese tiempo Le pagan como 30 mil euros Un concierto ¿Tú me quieres dejar dicho No, no, no Yo lo engañaba a ellos Espérate Eso es lo que tú quieres Dejar dicho Porque el director De la charanga Lo engañaba a los muchachos Yo estoy pensando En ese tiempo Yo creo que le dieron 30 mil euros Tú eres cizañero No, no Tú eres sacando conclusión Tú eres cizañero No, cizañero no Es que me gusta Mucho la matemática Es más que lo voy a llamar Ahora aquí Llámalo Me gusta la matemática A ver 30 mil euros Por concierto Y eran 17 Diablos No Fernan Con 1500 dólares Les resolví a todo Y se quedaba Con todo ese dinero Acuérdate Acuérdate Que yo estaba en agrupación Y acuérdate Que uno hace un contrato Correctamente Tú Mira Tú haces un contrato El papá del músico Y entonces Cuando tú entras A una agrupación Se te pone tu claus Él te dice Mira Tú eres timbalero Nosotros pagamos Aquí en la isla Por ejemplo 100 dólares Fuera de No te están engañando No te están engañando O sea Tú vas a ganar esto Lo que se busque El director El productor El manager Ya Eso no es asunto tuyo Tú aceptaste Ganar esto Ah Si tú empiezas A hacer cosas ahí Dentro de la charanga Empiezas a aportar Que fue lo que hice yo ¿Me entiendes? Y no solamente yo Hubieron varios artistas ahí Que fueron claves en ese tiempo Que obviamente Había que estimularlo ¿Sabes? Para seguir trabajando Y entonces ¿Cuáles fueron los aportes Que tú Que tú Que tú dices Que hiciste Más que Algunos de los De los integrantes No, no, no ¡Ahhh! Empezó Fernando Apullalo ¿Cuáles fueron los aportes Que tú Decías que merecías Tener una mejor paga Que los demás Ahí todos aportaron Lo que pasa es que yo En la parte rítmica Yo Yo escucho música americana R&B Eso es lo que me gusta a mí Y entonces Pues utilicé Mi Mi influencia Americana Y la llevé A El sonido Un sonido diferente Exactamente Le puse Le pusimos un sonido Distinto Que me acuerdo Que en esa época La charanga Fue nominada A los Latin Grammys Sí, sí Fue nominada Una vez a los Latin Grammys Fue nominada A los Latin Grammys Soy cubano Soy popular Fue Para mí El mejor disco De charanga Habanera ¿Sabes? Ya la sonoridad Totalmente Cambió ¿Sabes? 360 grados Ya no era la charanga Habanera El sonido Antiguo No, no, no Era un sonido Actual Fresco Juvenil Que la gente Que la gente Ya lo consumía Más Y eso fue lo que Yo me encargué De hacer Cuando fueron nominados Tú estabas Sí, yo estaba Ahí ¿Y pudieron venir A recibir A la nominación? No ¿Por qué no vinieron? Porque estábamos En Europa Estábamos en España Precisamente Esa Esa Sí En Europa Pero nos mandaron Las medallas Y los Y la medalla De nominaciones Sí, sí, sí Mira Entre la charanga Habanera Y los Bambam ¿Cuál era mejor En ese tiempo? Bueno Imagínate tú Porque había una competencia fuerte Ando grupo fuerte Juegatela Juegatela Aunque se enoje Quien se enoje ¿Cuál era mejor? Pero aquí Aquí no se puede poner bravo nadie Todos sabemos Que Bambam Es una institución Durísima ¿Me entiendes? Que es un grupo Fuertísimo Sí, lo Bambam Lo que pasa es que Charanga Habanera Es un Es otro concepto Es espectáculo Es otro concepto ¿Me entiendes? Que sonaba bien Pero A ver ¿Cómo te digo Que nadie se ponga bravo? Como que la musicalidad No No interesaba Me interesaba más El show Que se yo Ver a un Con pelo parado Y los tipos moviéndose La mujer gritándose Exactamente Ya Bambam es más Música Que se yo Era más institución Exactamente Es lo que te digo Sí, mira Ahora que hablamos de ese tema De la comparación de los Bambam O sea De cuál es mejor En tu opinión Viste que hubo una polémica Aquí en Miami Con el tema de Pedrito Cabo Que se presentó en la fiesta De esta señora De Islamidium Y que se formó Toda la cuestión Que se formó Has trabajado tú Con Pedrito Cabo ¿Qué opinas de esto? ¿Qué pasó? Yo no he trabajado con él Lo conozco Pero no he trabajado con él O sea He tocado con Bambam Creo que fue En el Palacio de la Salsa Uf Hace años Pero no he trabajado Con Pedrito Lo conozco Conozco a sus hijos Conozco a las hijas Lo conozco a él Obviamente Pero no he tenido El placer De trabajar con él Un excelente cantante Bueno Tendrá sus inclinaciones Políticas Él sabrá ¿Me entiendes? Claro Sí Pero con este tema De la polémica Que sí ves Que es un tema Que aquí en Miami Es bien Es un tema bien sensible Y es un tema Bien presente En nosotros los cubanos A la hora de que Se le enfrentan a él En esta fiesta Que lo mismo le puede pasar A cualquiera que se le enfrente La forma que él La forma que él reaccionó Y la presencia de él aquí ¿Qué opinas tú de eso? ¿Y cómo reaccionó? Yo no Otaola Otaola se levantó Y se le enfrentó a él En la fiesta Y Otaola se retiró De la fiesta Ok Y entonces Se creó toda una polémica Alrededor de eso Por su inclinación política Precisamente Y estar presente En un Y él salió diciendo Algo Él salió diciendo algo Salió aclarando algo No, él no salió Él estaba en la fiesta Porque estaba acompañando A su hijo Que estaba cantando En esa fiesta Pero se dividieron Las opiniones En las redes sociales Las personas que estaban De un bando Y las personas Que lo estaban defendiendo Por su Trajectoria artística O sea Las personas que estaban Ok, te respetamos Porque eres maestro Por tu trayectoria artística Pero Estaba también El bando de las personas Que lo estaban criticando Como de doble cara Por estar presente En esa fiesta Claro, claro ¿Qué crees tú de eso? Imagínate tú Es que esto es un país democrático Hay que respetar La ideología de cada cual El pensamiento de cada cual Si tú eres comunista Bien ¿Tú crees que Pedrito Campos Es comunista? Lo que no si son comunistas Lo que no son comunistas Son la gente De Palenque Pizzería Eso si no son comunistas Eso si le gusta comer Eso si le gusta Comer Y brindar un buen servicio A la gente De Palenque Pizzería Tú que tenías hambre Y me dijiste Hoy fui Y fuiste hoy A comer a Palenque Hoy me comí una pizza De queso Tú no tenías dinero Hoy pasaste por Palenque Porque nosotros La anunciamos Para comer de gratis No seas hablador Me comí una Tú a mí no me has llevado De gratis Ni a ver a nadie Oye pero yo he visto Las propagandas De Palenque Son ricas verdad Son riquísimas Son muy buenas Y tienen también Batidos Y pasta Destino ha pasado La semana entera Comiendo pasta Destino Cuando estamos grabando Que estoy grabando una serie Tenía que haber puesto Dos pizzas ahí En el Coño si Atención Marisol Se lo dije Y Giselle Yo que vengo de Houston Para acá matándome Imagina Que han puesto dos pizzas ¿De qué tipo de pizza te gusta? ¿Cuál pizza te gusta? La hawaiana Coño porque la gente Le gusta mucho La hawaiana A ti también A mí me gusta La de queso sola No pero sabes Por qué me gusta la hawaiana Porque todos los domingos Íbamos a comer pizza hawaiana En un lugarcito En una cafetería Que se llama Kitty 42 Ahí en Cuba Ay que rico Era religiosamente Todos los domingos Y ya Hawaiana Era buena Ellos tienen una de doble chorizo ¿No te gustan esas? Te dije que te estaba Está raro Ellos son Ellos son Palenque Pizzeria Y Palenque Pizzeria Trabaja de la mano Con Q Digital Media Q Digital Media La empresa Número uno Mira ahí trabajan Todos los artistas Con Q Digital Media La empresa número uno De posicionamiento De artistas Influencer Si tú vienes a vivir a Miami Y no tienes dinero Tú te hablas con ellos Y ellos te buscan los patrocinadores Para que te pongan en bueno Es decir que yo puedo venir Pasmar ahora mismo para acá Puedes venir en mala Puedes venir en mala Y ellos te ponen a valer Voy a pensar Voy a pensar Si vas a hacer una empresa Aquí en Miami Lo busca ellos Y ellos te posicionan Si quieren peñar ese reloj Ellos te lo empeño También Igual La cadena Venga Tráeme la cadena Ellos son Q Digital Media Mira Yo tengo una pregunta Pasamos los 14 años Con la charanga banera Después de la charanga banera ¿Qué pasó? Después de la charanga ¿Qué pasó en tu vida? ¿Por qué te fuiste? ¿Y qué pasó a partir de ahí? Porque vino Vino una oportunidad Súper Súper Irrechazable ¿Sabes? Que fue Pertenecer a uno De los proyectos Más grandes Que dio Cuba Fue Buenavista Social Club Ah Buenavista Sí Pero bueno Mucho antes Mucho antes De charanga banera Yo Mi papá Fue el que O sea Era el que iba a grabar Ese disco No pudo ser Porque Tuvo que Que partir A realizar Sus compromisos internacionales Y me dejó a cargo De eso Súper chiquito ¿Sabes? Con 11 años De menos edad Exactamente Entonces Grabamos Ay 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 Entonces Grabé el disco De Afro Cuban All Star Y cuando terminamos De grabar el disco Que pasamos A Alegrin Fuimos ahí Por Una visita De rutina No vamos Vamos a A visitar A Ray Cougar Que está ahí Que están haciendo El disco De Buenavista Social Club Con Ibrahim Ferrer El compás Elias Ochoa Etcétera Me llaman Para que grabe El cuarto de Tula Y el Chan Chan Mira la foto ahí Ah sí Mira ahí Estamos mirando la foto Pasa la producción ahí Para que la ponga La foto El cuarto de Tula Y el Chan Chan O sea ¿Quién te dice a ti Que los dos discos Fueron nominados A Grammy Americano Tienen Grammy Latino El cuarto de Tula Está en el soundtrack De la película Training Day De Dancer Washington Sí De Dancer Washington Esa buena Esa película Papi Es un proyectazo Que viajó El mundo entero Se presentó En los escenarios Más importantes Del mundo De Garden's Hall Imagínate tú Entonces Después viene Una gira mundial Que es cuando Yo le digo a David Mira David Me están haciendo Una oferta Que no puedo rechazar Y entonces El mismo me dice No, dale Adelante Y ahí es cuando yo Me voy un tiempo O sea Me voy cinco meses Con ellos A hacer la gira mundial Que de hecho Estaba mi padre También ahí Una experiencia Súper 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 Cuando tú decides Y dices Ya me cansé De pasar Por tantas agrupaciones Necesito explorar Nuevos horizontes Bajo mi nombre Después que terminé Yo creo que necesito Otro programa más Para explicarte Aquí tú tienes tiempo No te preocupes Esto es largo Esto es bueno Tienes tiempo Mira Esto apenas Esto se va a calentar Esto se va a calentar Ahorita Esto se va casi calentando Esto está empezando Ahora Esto está empezando Quítate la cadenita De ojelata Mira Yo termino Yo termino La gira Con Buenavista Y retorno De nuevo A Charanga Estoy un tiempo Con ellos Pero ya después Me doy cuenta De que yo quería Otra cosa Yo quería experimentar Ya mi grupo Quería implantar Ya no quería Que me gobernaran Ni que me mandaran Ni que nada Yo no quería jefe Yo quería ser Mi propio jefe Porque me pareció En aquel entonces Que ya tenía La madurez suficiente Pero aparte El que no se arriesga No gana Y también que a cada ser humano Llega un momento Donde tú dices Como yo estoy listo Aunque fracase Vuelve y me levanto Porque ya me siento preparado Para coger mi camino Es que mira Es una cosa Es una cosa lógica Los artistas que triunfan Triunfan por algo ¿Sabes? Se arriesgaron a hacer una cosa Que no hizo nadie Y triunfaron Entonces yo dije Déjame hacer mi proyecto Si me va bien Felicidades Si me va mal Pues ya me jodí ¿Me entiendes? Sí, pero te arriesgaste Que eso es lo que Estamos hablando Que hay mucho Artista Por ejemplo Que nosotros siempre Lo hemos dicho Hay muchos artistas También cubanos Acá en la ciudad de Miami Que no se arriesgan A buscarle otros colores A la música No, y te digo Disculpa que te interrumpa Me arriesgué En el momento Que yo estaba en Charanga En la cima En la cima En la cúspide Ahí en la cima Y le dije Voy solo Y recibí el apoyo de él Y de todos los charangueros Y todo bien ¿No sentiste miedo tú? Claro Porque uno El estar en una agrupación Tan importante Como la charanga Y de repente decir Tú estar allá Como tú dices De repente decir Me voy a arriesgar Me voy a ir solo Sí, sí, claro Claro Sentimientos encontrados Me voy a ir bien Me voy a ir mal La incertidumbre La incertidumbre Nervios Todo 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 Pero mira Mira Julian Una preguntita Ustedes que eran tantos hombres Dijiste ahorita que eran 14 hombres En la charanga ¿Cómo era la convivencia interna De ustedes como agrupación? ¿Se llevaban bien? ¿Se llevaban mal? ¿Tenían conflictos internos? Porque también tenían edades Un poco Un poco complicadas Exactamente Celos Tema de no sé Bonnovia Conflicto ¿Cuál era el que se daba Más mujeres? ¿Cuántas te llevabas tú Para la habitación? Competencia de mujeres Siempre 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 Sí La hemos tenido En aquel entonces En charanga Yo tengo entendido Que dentro de la agrupación Cuando tú estabas Pero espérate No Fabi quiere que le dé No, es de la misma pregunta De Fabi De esa misma De esa misma Es de que Habían algunos Que pedían mujeres Para llevar Pero a ti te gustaba Era para quedarte Con ella Ahí en el hotel No te gustaba Llevártela Mira Mira Ay, Julián Es tremendo Él tiene una fuente Que no la suelta Tiene una fuente Ahí cercana Que te está diciendo Las cosas Mira Pero la verdad Nos divertimos Nos divertimos bastante Pero tienes a alguien O sea, dentro de la agrupación Hubo alguien Que tú dices Esta persona Nunca la soporté Nunca O sea, la mastiqué Pero nunca me la tragué ¿Tuviste? Yo no Con todo el mundo Me llevé No tuviste conflicto Con nadie Nada más ¿Y tu persona favorita En la agrupación? ¿Con quién mejor Te llevabas tus socios? Orlandito Orlandito El que tocaba conga O el que toca conga ¿Por qué? Porque él era diferente En tu vida No es que era diferente Simplemente Era una persona Tan neutral Que no estaba en nada Que de momento O sea No, tal vez Porque tenían cosas En común también Porque como a ti O sea, tú Sí, pero no simplemente Eso Porque él puede ser Percusionista Igual que yo Me puede caer mal Claro Pero es una persona Súper Súper tranquila Que te da una paz Entonces Él me da muchos consejos Date cuenta Que yo entré ahí Con 14 Fueron 15 16 16 Y eso Y eso Es como sea Para masajes Mira, mira Me gusta eso Mira Espera Me gusta el vibrador Mira Mira Me dice la productora Que si es verdad Que David Era No, no Eso es Eso Y que era Del equipo de Ricky Martin Eso es un rumor Que se corre Que no sé por qué Pero no No Nunca, nunca Nunca ¿Te quedabas tú Con David En la misma habitación? No ¿No? No, no, no Tenía 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 miedo tú Porque David Ay Y es grande Según tengo entendido Hubo Hubieron Hubo Me dijo Me dijo Me dijo ¿Cómo se llama? Susana Pérez Me dijo que no diga hubieron Que diga hubo 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 muchos rumores Atención Susana Saludo Te queremos Te queremos Mi amor Me dijeron que hubo muchos rumores De que Él Llegó Fresqueaba Con alguno de los De los muchachos Es mentira Rumores No existe Habían rumores No, no, no Te lo digo yo que no No existe Tú afirma 100% Que él es heterosexual Según Mi Vaya Según mi criterio Personal Yo no vi nada Yo sí no vi nada Ni se fresqueó conmigo Ni con nada Yo no vi nada Nunca tiró un jabón Dice que Julien Pásame ese jabón Jamás Julien Pásame la toalla Pásame la toalla No, no, no Es que no Es que no Yo no sé Yo no sé por qué la gente Dicen eso Pero no Nunca Nunca pasó ¿Lo viste? ¿Tú llevaste alguna mujer Después del concierto? No lo eché pa'lante Sí, 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 claro ¿Cuántas se llevaba? Tengo que hablar aquí Tengo que hablar la verdad Yo le dije a la producción Vamos a hablar aquí la verdad ¿Cuántas se llevaba tú? Como dos Ay, Dios mío Escandalito Mira, y él está ahí dándose masaje Con la maquilita de BS Power BS Power Háblame de BS Power, Fernando Mira, BS Power es uno de nuestros patrocinadores Y les cuento Tenemos una plataforma La vamos a regalar esa a Julien Mira, Julien tiene el cuello partido Para atrás mirando a los muchachos La vamos a regalar Mira, ahorita vamos a hacer una dinámica Súper divertida Con la BS Power Y vamos a hacerle preguntas a Julien Oviedo Y las tienes que responder Encima Montado encima de la BS Power En la velocidad más alta Mira, pero BS Power Tú sabes que BS Power Si tú no tienes tiempo de ir al gym Con 10 minutos Que tú hagas ejercicio En la BS Power Y es como una hora de ejercicio Eso funciona Claro Yo tengo 10 minutos Yo también tengo 10 minutos Yo tengo 10 minutos ¿Tú no tienes 10 minutos? Yo tengo 15 Bueno Si tú no puedes ir al gym Tú usas tu BS Power Y te pones en forma Desde tu hogar Y además ¿Qué hay? Que recuerda que usando El vasco de destino El QR Code Se lleva esto Si me la regalan No me pongo bravo Esa es tuya Esa es tuya Esa es tuya Esa maquinita Mira Julien El que compre la máquina Les regalamos esa maquinita Se lleva gratis el masajeador Y se lleva gratis además Todas las bandas de resistencia Así que aquí abajo Va a estar apareciendo El QR Code Escanelo Y con el código destino Pueden comprar la BS Power Y pueden llevarse totalmente gratis La masajeadora Y todas las bandas elásticas Pero está bien Es una combinación Y si no logra adelgazar De esa manera Con BS Power Entonces te mandamos ¿Para dónde? Para My Cosmetic Surgery La clínica número uno De toda la nación Vamos a llevar a Julien Oviedo Próximamente ¿Cómo? Que se haga los cuadritos El six pack Necesito De un solo pack Un solo pack Te vamos a llevar A hacerte un six pack Vamos a hacer los cuadritos Mira yo Tú vas junto con Fernanda A ver 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 Hay un reto Vamos a enseñar Aquí los cuadritos Ahora si se ha acabado La entrevista De lo ahí De lo ahí De lo ahí De lo ahí Entonces Michael Mettis Surgery Todo tipo de procedimientos ¿Qué hacen en Michael Mettis Surgery? Hacemos procedimientos quirúrgicos Y no quirúrgicos Hacemos liposucción Tomy Toc Levantamiento de senos Aumento de senos Tenemos también el botox Que es un procedimiento no quirúrgico Aquí atrás pueden ver A la bella Chanel Que ella es una de las figuras Principales imágenes De Michael Mettis Surgery La primera que firmó Michael Mettis En el mismo 925 Adial Tiene tantos años Chanel Deja que venga ¿Y cuáles son los números Que hay que llamar? Voy Voy yo Dale Dice 3052649636 Apúrate Llama 3052649636 Michael Mettis Surgery ¿Quién? ¿Quién? Ahora sí Vamos a calentar esta vaina Vamos a poner esto en juego Mira yo tengo una pregunta Ponte de pie para verte No sientes tú Que eres muy pequeño Para estar enfrentándote Y buscando problemas Con chocolate ¿Cómo? ¿Por qué tú le tiras a chocolate? ¿Cómo así? Chocolate mide 6 pies ¿Te puedes sienta? Siéntate ¿Ya sienta? ¿No le tienes miedo tú a chocolate? Mis padres criaron un varón Ay Ay ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repíteme eso Mis padres criaron un varón Pero chocolate mide 5 metros Sí pero Torremasate se ha caído ¿Cómo? ¿Cuál es el problema con chocolate? Yo no tengo ningún problema con él ¿Pero le dedicaste 12 minutos en una canción? No, acabé con él No es que le dediqué 12 minutos Acabé con él ¿Por qué tú acabaste con chocolate? ¿Qué te hizo chocolate para que tú acabes con él? Bueno mira De momento todo estaba bien De verdad te lo juro Esto no lo sabe nadie O a lo mejor lo saben poca gente Pero te lo digo Casualmente yo En esa época que pasó En esa etapa que pasó La semana O sea hace unos días Yo había hablado con él De hecho estaba yo en un estudio Y estaban haciendo una directa Y me lo ponen a él en la directa Y nos saludamos Que se yo Y de momento Me mandan un video Donde él estaba acostado Desplayado ¿Sabes? Diciéndome barbaridades Y yo digo Pero ¿Y esto qué cosa es? Pero ¿En qué momento fue? ¿En qué momento pasó? ¿Sabes? Yo jamás Tuve nada con chocolate Absolutamente nada Ni un sí, ni un no Ni una falta de respeto Ni nada Es que el problema Es que es su personalidad ¿Me entiendes? Mira el cayó preso En estos días Hace dos días Que cayó preso ¿Qué piensas tú Del comportamiento de chocolate? ¿Y por qué Tú como artista Cubano ¿Qué piensas tú Que debe de hacer él Para que esto No siga sucediendo? Porque una de las A veces No sabemos las canciones Que están pegadas A chocolate Pero sí sabemos Las controversias Que están pasando A veces Se menciona más chocolate Por su controversia Que por su música Yo pienso que Él ha tomado una manera De llevar su carrera Un poco Controversial ¿Me entiendes? Polémica Que es más polémica A veces Que canciones Y obviamente Las polémicas A nosotros Los cubanos Nos gustan ¿Sabes? Y te mantiene vivo Pero a veces ¿Tú eres problemático? No ¿Tú eres problemático? No Lo que pasa es que Mis padres me enseñaron A respetar Y me enseñaron A que no puedo tolerar Una falta de respeto Pero te vi en problemas También con Leniel ¿Por qué buscas Tienes problemas Con los artistas cubanos? ¿Por qué? Julien Con chocolate Leniel le explicó aquí Lo que pasó Leniel le explicó aquí Sí, lo que pasa Es que Leniel Lo explicó de una manera Muy un poco ¿Cuál es tu explicación? Exacto Yo lo voy a explicar Pausadamente Y te voy a decir La raíz de la zona A ver, vamos a escuchar Mira El problema fue Que Leniel fue a un lugar Donde tenemos Una amistad en común No voy a decir nombres Por Por respeto Por respeto A esa persona Y entonces pues Habló cosas feas No solamente de mí Sino de De otros también Y me lo dijeron Me dijeron Ven acá Tú tienes algún problema Con Leniel Tú te llevas bien Con él Que se yo Porque él estuvo aquí Los otros días Y se desplayó Y yo dije Pero Coño Pero si Nosotros nos llevamos Bien de frente Y por la espalda Otra cosa Y da la casualidad Que Que Hubo un post Que él le puso A A un artista Que se llama Alex Duval En Cuba O Alex Duval Sí, se quede Que le puso Oye, aprovecha Maluma Que no estamos Nosotros allá ¿Me entiendes? Y eso me cayó mal ¿Sabes? Y ya Ya Me encabroné Y pues ya Le respondí ¿Sabes? No lo hice Para defender al otro Porque el otro Tampoco es un santo ¿Sabes? Lo hice porque Realmente Esas cosas Tan fea Tan fea ¿Quién es el otro? Alex Duval Alex Duval Sí Que también ¿Y por qué Tú dices que no es un santo? No, porque no es un santo ¿Qué ha hecho? ¿Qué secreto sabes tú? No, no, tranquilo Tranquilo Pero habla Aquí nosotros Tenemos tiempo Nosotros tenemos hora Aquí Nosotros podemos Mamá de ese ¿Qué te hizo Hay un resentimiento Sí Escuché un resentimiento Con Alex Duval Mira Como que Alex Duval Le quitó una mujer ¿Te consideras? Espérate Como que Alex Duval Espérate Espérate Que tú es serio Transición Transición Alex Duval Le quitó una mujer ¿Tú crees? Sí, sí, sí Mira Esa razón risita Lo dice Hay un sentimiento Hay un sentimiento Espérate Que el papá Me está diciendo algo Alex Duval Le quitó una mujer Que él está resentido No es la muchacha blanca Es la novia de él antes No Ah, sí El papá me confirma eso El papá me dice que sí Sí ¿Cuál fue la novia Que te quitó a Alex Duval? Mira, Blanca Es una morena preciosa ¿Cuál fue la novia Que te quitó a Alex Duval? Ninguna ¿Y por cuál es el sentimiento? Nada No, tranquilo Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí hay algo Suelta Oye Mi mamá Tú me dices que tu papá Es un varón Mi mamá Mis abuelos Me enseñaron a decir Cuando tú sientes algo En tu corazón Lo mejor que uno puede hacer Es decirlo Decirlo Y uno libera Y uno libera Mira, compadre Es un chamaquito Que está haciendo su diligencia Que está trabajando Y Pero realmente No se ha portado bien En varios aspectos Conmigo ¿Sabes? Pero eso no quiere decir De que yo ¿Sabes? Tú me entiendes Me duele Porque Porque yo lo consideraba Una persona Súper Súper Correcta Por ahí Y su actitud Deja mucho que pensar Simplemente Te estoy diciendo la verdad No estoy diciendo nada Otra cosa ¿Me entiendes? Ni le estoy faltando respeto Ni nada Hay una cosita ahí Entre nosotros Que pienso que se puede arreglar No Pero dime ¿Cuál es la cosita? Para yo Tú quieres saberlo todo No, es para yo arreglarlo Es para yo arreglarlo Aquí en vivo Nosotros no somos Es el público Es para arreglarlo Aquí en vivo Con todo Que eso quiere decir Pero sí Pero ¿Por qué vas a dejar Que el público lo arregle? Es el público Que nos lo pide Que nos pide Esas cosas No nos estén preguntando eso Vamos arreglarlo en privado No, no Entonces Te consideras tú Un defensor Espérate Te consideras tú Un defensor De las injusticias Porque defendiste A Alex Duval A pesar de tener No una opinión Tan buena de él La opinión Eso vino después Eso vino después Ok, pero ¿Cuándo lo defendiste? ¿Lo defendiste? Cuando Cuando intercedí en el problema Yo me llevaba muy bien con él Ok, ¿Y lo otro pasó después? Lo otro pasó después ¿Sabes? Que me llamó la atención Porque si yo Si yo doy el paso al frente A una situación como esa Tú O sea Tu actitud tiene que ser distinta Diferente Y como que te vi Tienes que repaldarte Claro No Yo no estoy pidiendo Que me agradezca ¿Me entiendes? Yo lo hice Porque lo hice Yo no hago las cosas Para que tú Me lo estés agradeciendo Cada cinco minutos No me interesa eso ¿Sabes? Yo lo que simplemente Pensé que su comportamiento Iba a ser distinto Destino Entre nosotros tres Vamos a discutir algo ¿Qué tú crees que pasó Con Alex Duval Y Uribe? Yo estoy 100% seguro No le pagó un dinero No, no Yo estoy 100% seguro Que le quitó una novia Le quitó una novia Él es un chamaco Increíble Le quitó una novia Para mí Sí ¿Qué tú piensas? Le escribió A la novia de él Sí Pero está bien Vamos a soltarlo Y mira ¿Por qué algunas personas De la comunidad cubana Aquí en Miami Tienen una opinión negativa Sobre ti como artista? Porque los cubanos Estamos locos ¿Por qué tan locos? Estamos locos Somos locos Pero en buen sentido De la palabra ¿Entiendes? Te digo Nosotros somos personas Que actuamos Y después pensamos Oh ya ¿Tú me entiendes? Pero mira ¿Cuándo comenzó todo? Porque yo sí he visto Algunas de tus publicaciones Algunos de tus tweets Y he visto que a veces Tienes ciertas Eres un poco reaccionario Y por eso tal vez Se ha creado Impulsivo Esta opinión De ti en la comunidad cubana Es verdad que somos Tal vez una comunidad Un poco diversa Yo no la llamaría loca La llamaría un poco diversa No yo lo yo Mira Yo lo digo Con un buen sentido Yo lo digo Yo lo digo En un sentido sano Exacto Exacto Pero ¿Cómo tú crees? O sea ¿Tú crees que esta opinión Que tiene el exilio cubano Aquí en Miami De ti Sea por eso? Por esa Por esa imagen Que estás dando En las redes sociales? No yo pienso Que esa imagen Que dicen Que dicen ellos Que tengo yo Es a raíz de Porque yo no soy así ¿Me entiendes? Ok pero si no eres así Entonces ¿Por qué Subes estos posts Y estas historias Mostrando algo Que en verdad No es lo que tú eres? A veces A veces uno A veces uno Crea su propio Su propia película ¿Entiendes? Y entonces Está el que se la cree El que no El que si se la cree Es Otaola ¿Por qué te odio Otaola? ¿Cómo? No me odio Estas loco ¿Por qué no quiere saber De ti Otaola? ¿Es amor O es odio? Yo pienso Que eso es una relación Que es un amor De eso Platónico ¿Cómo? ¿Cómo? Explícanos eso un poco ¿Cómo? Explícame eso Yo tengo que ser Su amor platónico Pero a ver Mira Déjame Espérate Espérate No usted me salga de ahí No usted me salga de ahí No usted me salga de ahí No me dañe la transición Pero yo quiero entender Yo quiero entender A qué llamas tú Amor platónico O sea Quiero entender Qué es lo que hay Detrás de esa frase Que no me saca de su mente Que siempre me Me menciona De la manera peculiar Que todos sabemos Que él hace Las cosas Que no Que ahora mismo No lo juzgo ¿Sabes? Porque él está haciendo También su diligencia Pero pienso yo Que él me ama En el fondo ¿Sabes? De tanto que me critica Él me ama Yo sé que sí ¿Tú piensas que él Está enamorado de ti? Yo creo que sí ¿Otahol está enamorado de ti? Creo Me parece que sí Creo Entonces a ver Yo quiero que tú me digas Si tú crees Espérate Yo quiero entender No se ría Yo quiero entender Yo quiero entender Destino Déjame Permíteme Mira Destino Destino es un caso Yo quiero entender El de Julien Que era un jodón Mira Yo quiero entender ¿Quién entonces Es el culpable? Si eres tú El culpable De la mala imagen Que tienen las personas De ti ¿O es J. Ola? ¿Crees que es J. Ola? ¿O crees que eres tú? Yo pienso que Mira Si yo tuviera Una mala imagen Yo ahora mismo No tuviera Tanto show No tuviera Tanta gira No tuviera Tanto nada Simplemente La gente Cuando se desencanta De un artista Se desencanta Y punto Lo que hay en las redes sociales Ahora mismo Es más bien Un movimiento Constante Un movimiento constante De Dime que te direte De brete Chisme Yo te digo Tú me dices Yo te salgo Es un juego Es un juego Es un juego Es un juego Un juego Es un juego Es un juego Es un juego Eso que está pasando En las redes sociales No se puede tomar personal Cuando lo tomas personal Ahí sí ya Son otros 20 pesos ¿Me entiendes? Pero no Yo te digo Que mala imagen No Más mala imagen Que el chocolate No la tiene nadie Y la gente lo sigue Pero mira Tú estás hablando De algo muy importante Déjame puntualizar esto Para que no se me vaya Pero espérate Antes que tú digas esto Para no salir de Todo el mundo Tiene muchas preguntas Para ayudar Es que no quiero Que se vaya lo de Otahora Ok A ver Alguna aventura ¿Te gustó lo de Otahora? ¡Ay! 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 ¡No, no, no, no! Es que Fue Lo que tú dijiste Se me quedó ahí Pero alguna vez Has tenido tu un rostro Con Otahora ¿Te ha invitado él Al mañanero? ¿O han compartido Algún texto? ¿Algún mensaje? Sí, sí Él me invitó Una vez al mañanero Lo que pasa Que desafortunadamente No pude ir Porque regresaba Para Cuba Y se puso a Oro Ah, ¿de ahí que viene La cuestión? A Oro Sí, él dijo Que lo dejaste plantado Dice que lo dejé plantado Cuando realmente Yo lo que fui No, él dijo Que tú tuviste miedo No, 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 no Si hablamos Y cuadramos Con la productora Y yo iba a ir Lo que pasa Es que Agarré el avión Me tuve que ir Un día antes Tuve que ir para Cuba Tenía trabajo ¿Eso fue cierto? ¿Tú tuviste algún temor De enfrentarte a Otahora? No, 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 no De hecho Si me hubiera quedado Más tiempo aquí Hubiera ido Mañanero Pero yo voy a puntualizar Algo ahí En que viene Toda esta transición Mira Tú estuviste Diciendo algo Me gusta siempre Catar algunas palabras Que dices Sí Me dijiste Que acaba de llegar De Houston Ajá Estaba haciendo Algunas presentaciones En Houston No, fui solamente A recibir paz En el bosque Sí Entonces Hay muchas personas Que dicen ¿Por qué Si la mayoría De la comunidad cubana Reside en Miami? Ajá ¿Tú no haces Presentaciones en Miami? Que si tienes algún temor Si temes De presentarte aquí En la ciudad de Miami ¿Qué pasa con Julio en Oviedo en Miami? Hubo un tiempo Hubo un tiempo De que sí De que sí Sentí un poco de temor Pero ya cuando me di cuenta De que todo era un juego De redes sociales No O sea Como que Ese Eso que tenía Que sentía yo Pues se me fue Mano ¿Teme tú a represaria Que tú hagas un concierto Aquí Y vengan Es que mira Ya estoy acostumbrado Eso me pasó también En el 99 Cuando vine con Charán Gabanera Le ha pasado a Manolín O sea En aquel tiempo No había redes sociales En aquel tiempo Te ponían bombas En la puerta De la discoteca En aquel tiempo Te metían 5 mil personas afuera De la Fase 66 Y con carteles Y te caían a batalla A botellazos En aquel tiempo Ahora no Ahora es Que si esto Que si lo otro En las redes sociales Y 4 gente gritando Allá afuera Y no En el tiempo De verdad Mira Julian ¿Tú crees entonces Que lo que hace Otavola en las redes sociales Es un juego? No es que sea un juego Él como quiera que sea Está tratando De hacer su lucha A su manera No sé Es que no sé decirte Aquí cada cual Es un mundo aparte A ver entonces Si Otavola mañana Te invitan mañana Y tú vas Claro que voy Ok ¿Aceptas la invitación? Por supuesto Tu opinión personal Sobre Otavola Personal Es un duro Es un tipo Que está haciendo Su diligencia ¿Sabes? Yo no tengo Que es que yo no tengo Nada en contra de nadie Y de él menos ¿Sabes? Mira Me dice producción Me dice producción Producción me dice O el papá de Julian No, no, no Me dice producción Yo no tengo miedo a producción Me dice producción Ay, ay, ay Dame a ver lo que me dice producción Me dice producción Que tú tienes Un carnet De policía Déjame buscarlo Déjame ver ¿A cuál institución Como es Fernanda? Fernanda tiene De la institución Mira Nosotros dijimos Que tú venías para acá Y nos dijeron No, yo lo que tengo Es el carnet mío De Cuba Mira Mi residencia ¿Tú tienes residencia De la gringa? Yo sí Y mi licencia La dejé allá Mira, dame preguntarte Ahí mismo en esa Me dijeron Que le preguntara Esto a Julian ¿A cuáles De estas tres instituciones Tú perteneces? A ver Uno A la KGU Dos KGB A la KGB Al Minim O al DTI A ninguna hermano Sé lo que significa No, pero En mi vida Yo No he pertenecido A nada Tienes que dejar De ponerme Esa pregunta De la montacha De producción Que es una falta De respeto Para nuestros invitados Mira ¿Tienes tú Alguna ventaja En Cuba Que puede entrar Y salir tan fácilmente Y no te pasa nada Y ¿Estás frío Tú con la familia La ventaja Que tenían todos Cuando tú Te desfies Todos ¿Cuáles son todos? Todos los músicos Todos los artistas Todos los deportistas Todos los médicos Todos ¿Sabes? ¿Cuál es la ventaja? Y no es ventaja Simplemente Es trabajo Y nosotros teníamos O sea Éramos prioridad ¿Sabes? Los artistas son prioridad En Cuba ¿Tú me entiendes? No es que No es que No es que fulano Que me engano O sea El músico El deportista Y el médico Son personalidades En Cuba Mira Y sigue haciendo concierto Tú allá en la isla Claro Mira Una preguntita Antes que te sacas de eso ¿Tú crees? En mi opinión Yo creo que los médicos Es un caso aparte Porque los médicos Cuando salen de Cuba Son una herramienta Que tiene el gobierno Para tener una entrada De dinero O sea Cuando Yo siento En mi opinión Que los usan Porque cuando tú analizas Las fuentes principales De ingreso Número uno O sea El antico En las tres primeras Están las misiones De los médicos Entonces no creo Que los médicos Entren en ese grupo De los médicos Los deportistas Y los músicos En mi opinión Pienso yo No sé qué crees tú Pero esa es la opinión mía Si tú me preguntas A mí ahora mismo No sé ni qué decirte Te lo juro Ya te digo Las opiniones Son las opiniones Y cada cual tiene La de él Yo pienso así ¿Sabes? No sé Ahora mismo Lo que me estás Lo que me estás contando Es una cosa real Claro Me estás contando Es una cosa real Que es así ¿Me entiendes? Aquí no se puede Tapar el sol con un dedo Es así ¿Me entiendes? Pero Vuelvo y te repito El músico El pelotero Y el médico Son personalidades En Cuba Que tienen su prioridad Ahora yo te voy a hacer Una pregunta Mira ¿Por qué siempre Acusan? Y te lo digo Porque yo siempre Como nosotros vivimos Yo tengo 15 años en Miami Siempre vivo mirando Y estamos metidos En la farándula ¿Por qué siempre se señala? Quiero que tú como cubano Que reside en la isla Me lo contestes ¿Por qué siempre se señala A esa persona Que Es tu país Cuba Es tu país Como República Dominicana Es mi país Y cada cual tiene derecho De vivir en su país Donde nace ¿Por qué siempre se señala A los cubanos Artistas Que residen en la isla Y tienen la facilidad De viajar Al exterior Y regresar ¿Por qué siempre Lo vinculan Con el gobierno Cubano? No sé por qué No sé por qué ¿Por qué? Porque yo siempre Me he preguntado ¿Por qué Si tú vives En tu país Y sale Y entra Dicen que Por la facilidad De que tú sales Y entras Dicen que Está siempre vinculado Con el gobierno Cubano Es que para nadie Es un secreto Para nadie Es un secreto De que el país entero Es el gobierno Cubano ¿Sabes? Las empresas Las instituciones Es el gobierno Cubano Si tú eres artista Y no estás afiliado A una empresa No puedes cantar Si tú eres Actor Y no estás Afiliado A una empresa De actores Tampoco puedes actuar ¿Sabes? Eso es así Y todas las empresas Son del gobierno Y todas las empresas Son del gobierno Y no es menos cierto Que no todo el mundo Tiene el privilegio De viajar Y de ir y venir No todo el mundo Tiene ese privilegio Una vez No sé si lo dijiste En juego O lo dijiste en serio Una vez dijiste En redes sociales Que Cuba No una dictadura Que Cuba Algo así Que Cuba No una dictadura No sé si lo dijiste En juego o no ¿Cuál es tu opinión? ¿Lo dijiste en serio O en juego? Yo lo dije Mira Yo estaba vacacionando Yo estaba vacacionando Yo di esa entrevista Porque Porque me insistieron Que lo hiciera Y entonces ya Accedí Y lo hice Y quise decir Esa respuesta Porque estamos En un país libre ¿Pero cuál es tu verdadera opinión Respecto a eso? Yo la dije en Telemundo ¿No la viste? No Tienes que verla A ver Pero dímela Si estás aquí Te invito a que la veas Ok Mira Eso fue aquí En Estados Unidos Telemundo Telemundo ¿Qué pasó? Telemundo es cadena nacional Yo me paré en Telemundo Y lo dije ¿Sabes? Todo el mundo lo vio ¿Pero por qué dijiste eso? ¿Qué te pasaba por la mente Al momento que lo dije? Bueno No quise responder esa pregunta Simplemente Y hay que respetármelo Claro ¿Sabes? Entonces No puedes ponerte brava Por la respuesta que te di No puedes atacarme Por la respuesta que no Yo pienso que Como tú dices Tú estabas Estás en un país libre Y el respeto Es que te voy a decir algo Te voy a decir algo Ya que estamos En un país democrático Yo respeto Tu opinión Claro Tú respetas la mía Respetas mi manera De actuar Mi manera de hacer las cosas Como yo respeto la tuya Si tanto tú estás Criticando al comunismo Y a los dictadores ¿Por qué actúas como ellos? ¿A quién te refieres tú? O piensas como yo O estás en contra mía Dale ejemplo Para decir Para decir Cambia la cosa Y cuando tú dices Que actúan como Como el comunismo Hay personas aquí En la ciudad de Miami Que actúan Como actúa el gobierno cubano Todos los días Todos los días Mencióname cinco Mencióname cinco Si tú no dices Si tú no dices La famosa frase De patria y vida De esto Estás en contra O sea Eres comunista O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Mencióname cinco Oye Mira Pero yo te voy a decir algo Pérate Pérate La rubia La rubia también La rubia Te salva Te salva No la rubia te está atacando No 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 Para nada Para mí es una falta de respeto Yo no la estoy atacando Yo simplemente te estoy preguntando Y te estoy hablando De mi opinión Y lo que yo pienso Un segundito Mencióname cinco Personas que piensan Como el gobierno de Cuba Arradicado en la ciudad de Miami No me pongas A ese compromiso Ahora mismo aquí Tú te vas ahorita de madrugada Nosotros somos Nosotros somos susceptibles Somos personas susceptibles Ok Un solo Un solo Un solo Que piensan Estás loco porque te menciono Toda ola No 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 Estás loco porque te menciono Toda ola No No Yo no 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 Yo te estoy haciendo la pregunta Mencióname cinco Ya te menciono a uno Bueno Mira te voy a hacer mi pregunta Ahorita cuando dijiste que aquí Si no apoyamos el movimiento Patry Vida Yo creo O sea no es la frase No es la frase Patry Vida La frase Patry Vida Es el mensaje La frase Patry Vida despertó un movimiento O sea a raíz de esa canción Se despertó un movimiento Y hubo un movimiento aquí en Miami Y se despertó al exilio Y como que todo Que todo el mundo se empoderó Todo el mundo abrió los ojos Los que tenían la venda Se la quitaron Ok Ese movimiento Patry Vida Nace a raíz De lo que pasó el once de julio Ok Ese once de julio Tú que eres un cantante Que tiene el privilegio Que no tenemos mucho De ir liberal Ese once de julio ¿Dónde tú estabas? Tú estabas en Estados Unidos Estabas en Cuba Yo estaba en Cuba Estabas en Cuba ¿Qué hiciste? ¿Apoyaste lo que estaba pasando? Yo salí y dije Y puse dos posts Lo que pasa es que Mi red social no es un noticiero Ok Y el doce de julio Era el cumpleaños de mi hijo Y yo me había pasado Tanto tiempo sin ver a mi hijo Que dije O le celebro el cumpleaños O me meto en esto Sí, también lo que pasó Es algo que no se ve todos los días O sea, lo que pasó El once de julio Fue algo que Nadie se imaginó Que eso iba a pasar O sea, fue algo positivo Que pasó en el pueblo de Cuba No es algo como que Va a pasar de nuevo el año que viene No es una cosa que Constantemente va a estar pasando O sea, fue un cambio radical Fue algo positivo que pasó Y es algo que despertó El movimiento de Patria y Vida Que estabas diciendo anteriormente Claro Ahora, tú como cantante Que tienes el privilegio De ir a Cuba Te presentas en Cuba también Por supuesto O sea, entonces tienes que estar afiliado A las instituciones que mencionaste ahorita Obligatoriamente Que todas las instituciones Pertenecen al gobierno Obligatoriamente, claro Tienes tú algún O sea, te perjudican algo O tienes algún vínculo Con estas instituciones Directamente con el gobierno de Cuba O tienes que rendirles a ellos Un tributo Pagar unos impuestos O simplemente ellos te respetan Que tú lo mismo te presentes aquí Y te presentes allá Por supuesto No hay problema con eso En lo absoluto Ninguno Y entonces, ¿por qué tú crees Que hay artistas Que no hacen eso Y simplemente Todo el mundo Literalmente todo el mundo Viene a vivir para Miami Y siguen su carrera Aquí en Miami Y no pueden mirar ¿Cuál crees ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Qué crees que ¿Cuál crees que es el problema? Hay ahí Hay ahí Mira La diosa es un ejemplo de ella Es una No, no Pero lo que hicieron con la diosa Ya es algo grave ¿Sabes? Porque le cerraron la puerta Por todos lados Y eso pasa Cuando tú Cuando tú te conviertes En una persona Incómoda Una piedra en el zapato Para ese sistema Cuando tú te conviertes En una persona incómoda Es por aquí Te cierran por aquí Te cierran por allá Hasta que Hasta que Ya estás ahogado Y pues ya Pero eso funciona así Ahí en Cuba Pero el que no sepa Que eso funciona así Está loco Porque Cuba es así Hace 63 años ¿Sabes? No es ahora Que se despertó Que se en la Cuba Es así Hace 63 años El que nació allá El que vino para acá chiquito El que De generación en generaciones Sabe que Cuba funciona así Mira, tú piensas Que hay una persona Que lo hacen Por obligación O necesidad O necesidad De que a veces Se manifiestan a favor De personas Que viven allí En la isla Y El que esté libre De pecado Que tire la primera piedra Nadie Nadie Excepto De sus pecados Pero Tú vives En una isla Donde Los rodea El comunismo Entonces Hay muchas personas Que están Llenas de necesidad Hay personas Que no encuentran Como sobrevivir A lo mejor Pueden estar Como hay mujeres Que le pegan cuerno A su marido Como hay marido Que le pegan cuerno A sus esposas A lo mejor Hay personas Allí Que se muestran A favor Del gobierno Para susistir El día a día Y para Y para Y para Y para poder Sobrevivir ¿Tú piensas Que hay personas Allí Que hacen esto? No creo Porque ¿Qué beneficio Te puede dar De decir Padre o muerte? ¿Me entiendes? Va a ser igual Yo pienso Que hay personas Que sí De verdad Están ahí Comprometidos Con eso ¿Me entiendes? Que lo sienten De verdad Y no hay quien Lo saque de ahí Yo sé Porque Yo he hablado Con algunos cubanos Y me han dicho Que allí Dentro de la isla Hay personas Que lo hacen Por necesidad No lo hacen Porque No sé hasta qué punto No sé Hay personas Estuve hablando Con unos cubanos Artistas Y no voy a decir Su nombre Que me dijeron Mira Allí hay Dentro de la isla Personas Que para poder Sobrevivir Para no morir De hambre Para tener Una comida Para tener Un té Tienen que responder A los intereses Tienen que responder A los intereses De gobierno Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser también Si lo hacen Si lo hacen Claro que sí Puede ser que sí A ti te molesta eso No a mí no me molesta Pero si sé que lo hacen Mira Sabes por qué no te puedo asegurar Sabes por qué no te puedo asegurar Porque yo soy más artista No claro Y otra cosa Yo estoy metido en lo mío Entonces yo lo que te estoy hablando aquí Es de rumores Que escucho yo Porque realmente Aunque yo esté en Cuba No significa que yo esté 100% Al tanto de todo De todo lo que pasa ahí Tanto en el gobierno Tanto en el gobierno Yo estoy en mi mundo Pero bueno He escuchado gozas Y puede ser que sí Dime algo Tú a veces Te amaneces como medio loco Y acabas con todo el mundo En estos días Amaneciste medio loco Y arremetiste con todo tu seguidor Y llamarte muerto de hambre a todo No ¿Por qué? Eso es mentira Sí, aquí está Eso es una falta de respeto Amaneciste y lo mandaste A todo para la mierda No, no, no Eso fue Acuérdate que nosotros somos seres humanos Sí, claro Y yo soy una persona Que vengo de otra época O sea, en esta época Las redes sociales Esta valentía cibernética No la soporto Entonces cuando tú vas A emitir un criterio O sea, tú puedes tener el criterio Que tú quieras Pero no me ofendas No me humilles Porque tú no sabes Tú no sabes el día Cómo yo me levanté El problema que yo tuve ¿Me entiendes? Entonces te puedes encontrar Con un Julien Súper Súper estresado Súper ya Que le da lo mismo Cualquier cosa Entonces te respondo A ti personalmente No que yo me dirijo A una No existe Sí, porque hay días Que no es el mejor día de uno Y a cualquiera Hasta su propia pareja Su papá Su mamá Pero en el 2022 Anunciaste tu retiro Sí Por un segundo Anunciaste tu retiro Y duró como cinco minutos El retiro Me di cuenta Anunciaste tu retiro Y duró cinco minutos Ese retiro Y a la media hora Ya tú estabas dando Un concierto ¿Qué pasó? ¿Se retira uno siempre De la música o no? No puede Compárese Yo quería descansar Un rato Pero es que Ni el músico Ni el deportista Se despega De su profesión ¿Me entiendes? Eso es una cosa Que te toca ahí Hasta el fin de tus días ¿Me entiendes? Pero ¿por qué llegó Ese momento De Julián Un superartista Ya me obstiné Me obstiné Las polémicas Esto, lo otro La gente atacando Y dije Déjame descansar un rato Aunque sea un año ¿Sabes? Pero el problema Es que eso es lo malo Y es lo que siempre Estamos hablando Aquí Destino Que uno tiene que Estar O sea, abierto A aguantar esa presión Es duro Porque yo por lo menos No llevo tanto tiempo Me cuesta trabajo todavía Pero Destino Que ya lleva muchísimo tiempo Tiene una trayectoria Y Fernan también Me han enseñado muchísimo De que uno tiene que Aprender a aguantar presión Y a enfrentar Todo esto Con el tema De las redes sociales No todos los días No estás alto Para aguantar presión Hay que hacerse de eso Hay que hacerse de eso Lo que pasa Yo tengo una comunidad Muy sana Yo como creador De contenido Eso es lo que pasa A un contenido Que hace a la gente Reír y reflexionar Claro Ya en este show En este talk radio Tiene que haberle todo Tiene que haber Y la gente confunde Que nosotros Sabemos Uno cuánto chisme tuyo Y en esta entrevista Te lo preguntamos Para aclarar Ya la gente A veces Ya confunde la cosa Y piensan Como que chimoso Te ha metido No Porque la gente Se engancha A verle esta entrevista Porque te pegando el chisme La gente no está esperando Para ver si tu comiste hoy No O para ver si tu tienes Un hijo enfermo No Ellos están esperando A ver el chisme Que va a pasar aquí hoy Porque eso es lo que Le va a enganchar Exactamente Entonces eso es lo que Ellos critican Pero eso es lo que Le gusta ver Exactamente Porque nosotros Hemos entrevistado aquí Artista legendario Que han tenido Una historia Paloma San Basilio No la vio nadie Esa entrevista Una legendaria Nosotros entrevistamos aquí A una chica Que tiene como 50 enfermedades Que se está muriendo Una historia Mira Que te pone Los pelos de punta Y nadie la vio Entonces a veces La gente tiene el coraje Y dice Ah no Wow Que chismosos Que son Pero el chisme El chisme Cuando tu comparas La historia Conmovedora O casos de la vida real Que te pueden tocar el corazón Que te pueden dejar La enseñanza Ahí están los resultados No hay view No hay view No hay view Es así Mira Pero además menciona Que fulano le tiró a culado Está todo el mundo Coditado viendo el chisme Lo que está pasando Pero lo critican Y critican Hablando como los locos Hablando como los locos Yo 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 te sigo a ti Desde hace muchísimo tiempo Y tú tenías uno Uno Como especie de unos videos Que tú ponías Tú dividías la pantalla Y entonces ponías una cosa Y hacías la reflexión Oye Y te ponías a hablar ahí Y tal Y después decías No Así no O sea Esos son cosas Que realmente Son educativas Son cosas Que tú puedes aprender Un mensaje ¿Me entiendes? Pero es que ya La comunidad No está para eso La comunidad Quiere el chisme tuyo Quiere ver Como tú aclaras Quiere ver Como tú le dices al otro Quiere ver Que el otro te diga ¿Sabes? Es así A mí me había gustado Te lo digo real Que este show Hubiera sido más De reflexión Y enseñanza Para la sociedad Que de vacilón Y a veces Sacar algunos chismes ¿Por qué? Porque estamos dejando Un mensaje a la sociedad Exactamente Estamos dejando Estamos poniendo Haciendo que Alguna persona A concientizar Alguna persona Pero lamentablemente Esto es un espectáculo Esto tiene gasto Y la gente La cosa buena Lamentablemente Hay que decirlo A veces no la consume Así mismo Mira y yo mirando Tú sabes que a veces Hay personas Que te transmiten Energías Positivas O negativas Hay personas Que a veces Te hablan Te dicen Mira Por ejemplo Yo no te conozco Por ejemplo Y me hablan Por ejemplo Mal de ti Hay personas Que de una vez Empiezan a hablar Y a pensar Pero hay otras Que no Que dicen Tú me estás hablando Mal Pero yo no lo conozco Yo no puedo opinar Y A lo mejor Este comentario Me ataquen O algo Pero Yo nunca había conversado Si he seguido Tu carrera En las agrupaciones Has trabajado Con amigos míos Y Yo te veo Y tú eres un tipo Bien chévere No es que El que me conoce Sabe El que me conoce Sabe Cuando uno habla contigo Tú le transmites Una 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 energía positiva Y Y de verdad Me parece Tremendo tipo Es que yo soy así De verdad Yo soy así Desafortunadamente Con todas estas cosas Que han pasado Vuelvo y te repito Y volvemos a caer En el mismo tema De De las polémicas Del juego en las redes sociales Del juego de las redes sociales El juego en las redes sociales Te hunde Te eleva Te mata Sabe Y hay que Y hay que Y hay que tener Muchísimo cuidado con eso Y a mí Hubo un tiempo Que me cogió Si me afectó Porque nunca me había enfrentado A algo A algo similar ¿Me entiendes? Ya como que Lo he tomado Ya más normal ¿Me entiendes? Ya ¿Cuándo empieza Este enfrentamiento Contigo y el público Que empiezan a juzgarte? A partir de A partir de la entrevista Esa que yo dije ¿Del Telemundo? Bueno De Telemundo vino después A partir de la entrevista Que yo dije Que Cuba no era una entrevista Ahí fue que empezó El tema Ahí fue que Pero a ver Si en las redes sociales No estamos viendo Quien tú eres en realidad Yo quiero que tú me digas Con tres palabras Cómo tú te defines Quien eres tú en realidad Sin caer en el juego Sin caer en el juego De las redes sociales Tres palabras Imagínate tú Que te definan Como persona Como persona Como persona Artista Eso Yo soy más artista Que otra cosa Artista Amigo Sé ser amigo Si yo sé A pesar de que Se han portado mal Conmigo Pero bueno No importa Eso Uno no puede ir por la vida Haciendo las cosas Para que la gente Te agradezca O sea Igual contigo ¿Me entiendes? Uno es así Y ahí punto Mira Te mencioné Artista Amigo Y la otra Divertido Sí Porque le hemos pasado chévere Claro Le hemos pasado bien Un tipo chévere De compartir Pero no me digan Que se va a acabar esto No jamás Mira De los artistas Que viven aquí en Miami ¿Cuáles son amigos? ¿Con cuáles tú Te llevas bien? Micha El único William el magnífico Los demás Hace rato No hablo con ellos Pero porque Te llevabas tú Anteriormente bien Con todo Sí Sí claro Piensa que por la cosa Por el mismo juego La polémica De redes sociales Algunos se han alejado Yo pienso Yo pienso más bien Que fue cuando Cuando ellos tomaron Su posición política Ellos como que Se alejaron De los artistas Que estaban en Cuba Y después fueron Fueron entrando No sé No sé Algo raro ahí pasó Algo raro No quiero decir Que sea eso Lo que pasó Pero bueno A mi manera De ver Y entender Fue eso lo que pasó Tú sabes que Gente de zona Randy Y Alexander Y Alexander Tuvieron ese mismo problema Hace mucho Hace como unos Siete Ocho años Si no me equivoco ¿Verdad? Pasaron por esa misma situación Aquí en Miami Hace como siete Ocho años Gente de zona Aquí no podían salir a la calle Gente de zona Una vez yo estaba Iba de viaje Para República Dominicana Y Alexander Estaba recogiendo A alguien Ahí en el aeropuerto Y le gritaron cosas Y le gritaron Comunista ¿Qué es lo que hace aquí? Mira cómo anda Con carro Del dinero Del comunismo Y Se calentaron De una manera Y ya Y Y eso estaba Peor Que Lo que Lo que está con Julián No es nada Como estaban Gente de zona Estaban calientes Cuidado Que las redes Se pusieron calientes Calientes estaban No pueden salir Ni a la calle Lo que pasa es que Mira Yo Yo me di el aceite Yo dije Voy para la calle Aquí a ver ¿Qué pasa? Y la gente Me piden fotos Hermano Entonces ¿No tienes miedo Tú salir a las calles En Miami? A veces A veces sí Porque siempre Hay alguien Que tú sabes Que Pero no Mira Yo veo Es que hay gente A veces Yo he visto gente Que no quiere saber de mí Que lo ha comentado Pero cuando me ven A la calle Le piden una foto Eso es cierto Sí ¿Has tenido tú Alguna mala experiencia Con algún seguidor Aquí en Miami O en los Estados Unidos Con alguien Que te ha gritado algo No jamás Yo estaba en mangos Una vez Y se acerca una persona Y me dice Coño compadre ¿Por qué tú no saliste Ahí con el pueblo? Le dije No soy Superman Ni tengo la solución Yo no soy Superman Ni soy Hulk ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Entiendes? Yo hago la lucha A mi manera Tú tienes que respetar La manera mía Que yo hago las cosas Como yo respeto las tuyas ¿Me entiendes? Tú eres muy rico Ahorita desde aquí ¿Me entiendes? Pero ahorita es allá Para que tú veas Lo que te pasa ¿Te arrepientes tú? Ah, pero no No llego a males mayores Porque después empezamos A hablar Y que se yo Y él me entendió Porque ahí es donde Está aquí la cosa En buscar el punto neutro ¿Sabes? Yo te entiendo a ti Y tú me entiendes a mí Y entonces Si tú no me conoces a mí Tú no tienes por qué Ofenderme Ni juzgarme De esto Ni de lo otro ¿Me entiendes? ¿Te arrepientes tú De decir Esa palabra Que te ha afectado tanto En tu carrera En tu vida personal De decir que Cuba No era una dictadura ¿Te arrepientes de haberlo dicho? Yo no me arrepiento De nada de lo que hago Porque a lo mejor Lo que hice Me trajo consigo Las masas ahí En función mía ¿Me entiendes? Ya sea negativa Ya sea positiva Da igual Para ti que es una dictadura Ya sé que me dijiste Que tenía que ver La entrevista de Telemundo No me vas a decir Si es o no Es una dictadura Pero yo quiero saber Qué es para ti El concepto de dictadura Qué es para ti Dictadura El concepto ¿Quieres que te diga la verdad? La verdad No me he leído El concepto de dictadura ¿Crees que en Cuba Hay libertad de expresión? No la hay No la hay ¿Crees tú En la libertad de expresión? Yo por supuesto que creo Aquí hay libertad de expresión ¿En Cuba no? Lo que pasa es que aquí Se extralimita la libertad de expresión Pero aquí la hay ¿Me entiendes? En Cuba no hay libertad de expresión Mira Por más que quieran decir Por más que quieran decir No se puede aparecer Con un dedo Y esto es una cosa Real Que estoy diciendo aquí Real Esto no es Ni que yo estoy ofendiendo a nadie Claro, claro Esto es una cosa que es normal Aquí En Cuba no hay libertad de expresión No la hay Tú no puedes pararte Y decir Porque sabes que no Va guardado Si sabes que hay presos políticos Va guardado Por supuesto que sí Mira Tú que tienes una residencia Gringa 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 ¿No has pensado En quedarte a vivir aquí En Estados Unidos? Sí, lo que pasa es que Tengo mi familia allá Mi mujer embarazada Que se yo Y tengo como una vida Ya tranquila Háblame de tu hijo ¿Qué edad tiene tu hijo? 12 añitos 12 años ¿Qué hace tu hijo? ¿A qué se está dedicando? Para él le gusta mucho dibujar Yo nunca lo he obligado A que sea Lo mismo que soy yo ¿Me entiendes? Yo he dejado Que él experimente Se metió un tiempo En el mundo De los videojuegos Después se metió En el mundo De la computación Después se metió En el mundo De la pintura Y estoy esperando A ver Por lo que se decide hacer Y lo que se decide hacer Ahí voy a estar yo Para apoyarle Está esperando Está esperando un bebé Tu esposa Estoy esperando un bebé Los dos están esperando ¿Qué tiempo tiene ya De embarazada? Ya tiene 25 semanas ¿Eso es cuánto? ¿Seis meses? No, son cinco meses Cinco meses ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé No sabemos No saben Mira, pero me hablaste Que de tu hijo Conoco a tu papá ¿Por qué es tu mamá? Mi mamá Mi mamá Mi mamá es una guerrera Una campeona Mi mamá es una campeona Que está ahí Tú sabes Batallando conmigo ahí Tú sabes Esa Esa es la Tú sabes Esa es el Es que yo Siempre tuve La figura de mis padres Muy cerca ¿Me entiendes? Sí Yo siempre tuve La figura de ellos Ahí muy cerca El cariño El respeto La dedicación La crianza ¿Sabes? Los dos Yo los tuve ahí siempre ¿Me entiendes? ¿Tú eres hijo único? No, no, no Somos Ahora somos cuatro Somos cuatro ahora Pero bueno En aquel entonces Éramos yo Y mi hermano Yarién Ok Pero tu papá Tu mamá Lo votó ¡Ay! Él te ríe Parece que hubo algo Algo o algo El papá se rió El papá se rió ¿Qué fue? Lo votó La vieja Por fin Te dio el bate Y la mano Tuvo un hijo Fuera del matrimonio Lo mandó a volar ¿No? Todos son de la misma madre El mismo padre No, no Después que se dejaron Sí, ¿no? Después quiero que se pague A tu mamá Que yo voy a Oroca Bueno Viviendo Oroca Venga, 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 venga Venga Sí, párese, venga Usted es tremendo Tremendo músico Coño, sí Nos dimos un concierto Con él En los timbados Un día duro Pero no vine Para hablar de música ¡Ay! No vine para hablar de música ¿Ahora qué fue? Te gusta el chismoteo La mamá de él Lo votó por sinvergüenza No, chico Romera Todos tenemos Situaciones Deslices O deslices Pero no Aquí yo pienso que Mucho tiempo Fuera de casa Y Viajaba mucho Viajaba mucho Yo me pasaba De doce meses No, no os cuento Eran nueve, diez meses viajando Ok No, pero el papá de Julian Parece que no es fácil No No, no Parece que en esta gira Esto es una pieza Esto es una pieza Yo lo reconozco Yo nunca fui fácil Todavía lo veo con la argollita Sí, sí, sí Esto es una pieza Esto es una pieza Lo estoy viendo Entonces lo votó Un día usted llegó de viaje Y le dijo Mira, ya Se acabó No te quiero Como cuando yo tocaba De la parte de afuera Que tiene un bate ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? ¿Qué pasó con él? Yo pienso que el señor Tuvo un desliz en esos viajes Por ahí dejó con un hijo Perdido usted No ¿Seguro? No, no, no Mira, a ver, no le saques Porque aquí a destino Le han salido unos cuantos hijos No, no, no Tiene el niño perdido Por ahí a destino No, no Dame calentarlo No Mira, yo me fui a Yo salgo a Escandinavia Algo parecido a mi hijo Julian Digamos que en un momento De esplendor Yo tocaba con energía La banda Una de las bandas Más poderosas Y teníamos El viaje Ganando buen dinero En Cuba Pero a mí se me venía El bichito De arrancar solo No, yo quiero ser mi jefe Quiero ser yo Y yo me voy Con un contrato de trabajo Para Escandinavia Y tenía Otras intenciones Pero La lejanía Parece que fue Destruyendo el amor Destruyendo todo Se acabó Se acabó Cada cual fue a lo suyo Y pienso que fue ¿Cuántos hijos tuvo Teco allá? Julian y Arien Dos Mira, destino Dame calentarlo Caléntalo Dame calentarlo un poquito Mira Yo tengo un amigo mío Que él estuvo Tremalo Cagal que le abre la boca Yo tengo un amigo mío Me asusta Que Él Se llama Quinito Mendes Un merenguero dominicano Un merenguero famosísimo Que él cuando estaba En la Coco Ban Me hizo una anécdota Que él y Pochi Estaban solteros Claro estábamos A aclarar Se dieron Muchas mujeres ¿Cuántas mujeres Se dio usted Estando casado Con la mamá de Julian Que usted se iba De viaje? Se la cobran Aunque te han dejado De estar en mis sueños Se la cobran ¿Vamos a ser sinceros? Sí Lo que llevaba Lo natural Ay Dios Por eso es que yo Nunca voy a tener Un novio cantante No, pero yo lo entendí Destino Lo que llevaba Lo natural Explíqueme Se botó Se botó Se botó Se botó Claro Mira chicos Es así Y no es justificando En otros países Cuando tú estás En orquestas élites En orquestas claves Tienes los ojos arriba Y se te pega Mucha gente Por un millón de cosas Por fanático Por buena onda Por Tú sabes Porque eres la atracción Del momento Uno joven Uno se deja llevar Y Usted fue una víctima Yo Yo me descuso No, no, no Aquí no hay víctima No, no Yo me voy a excusar Con usted Yo me voy a excusar Y le pido perdón Porque él fue una víctima De las mujeres Sí, sí Él fue una víctima Porque él estaba En una de las orquestas Más pegadas Él lo mismo Te levanta Que te tira Que te tira Pero producción No, no Y también Hermano Cuando tú también Eres mucho más joven Tú a veces Las cosas no las piensas Sí, es cierto Es cierto Mira, mira Pero usted menciona ahorita Que pertenecía A NG Lavanda Fue que dijo, ¿verdad? Sí En esa banda En esa banda No es donde pertenece José Luis El Tosco El que tuvo el problema Con la diosa Él era el director De la orquesta Él era el director ¿Qué cree usted? ¿Qué opinión tiene de él? Porque si se formó Tremenda polémica Con el tema este Mira Y abuso Yo te voy a hablar La opinión de mi opinión Hasta donde yo estuve En esa orquesta Porque también fuimos Compañeros de la Escuela Nacional de Arte Ok Un tipo Derecho Muy chévere Con los músicos Le cantaba Las 40 Cualquiera Inclusive A Mende Que era partidario Partidario De la dictadura cubana Del régimen Un tipo Que le cantaba Las 40 Cualquiera El tipo decía Las 4 verdades A Mende Que él Profesaba Su Su pasión Por la revolución cubana Ahora El tema De la diosa No te puedo decir nada Porque Por fortuna Ya yo estaba Fuera de Cuba Hacía muchísimos años Ya eso es más para acá Ya cuando 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 La banda Sufre Sufre una transformación Porque Anteriormente Eran cantantes Hombres Claro Pero te digo Yo lo que conozco Yo conocí el Tosco Por eso Porque yo antes Jamás Nunca Nunca En la vida Había pasado de él José Luis Venía Perdón José Luis Venía De los Bambán El Tosco Es una institución En Cuba José Luis Venía De los Bambán Para los Bambán De los Bambán Sale Irakere Y Estando en Irakere Él empieza A Hacer lo que después fue O lo que es La Nueva generación De todas las estrellas Que era como se llamaba El grupo Pero Se le puso NG Para que fuera más cortico Y más pegadoso Usted nunca vio Usted nunca vio Alguna Alguna forma de actuar Distorsionada De José Luis Cortés Cuando trabajaban juntos Porque ¿En qué aspecto? Como Violento Porque la diosa Digo supuestamente Porque yo no viví Ese momento Lo acusó De violencia Que él Que la maltrataba Que le daba Voy a ir Repito En la época En la época Un compañero Por ejemplo Yo puedo decir Destino A veces yo lo veo Medio violento A Fabi la veo A veces Media violenta Entonces de ahí Uno puede deducir En algo Estosco era un tipo Que descansa en paz siempre Estosco era un tipo Que te decía Las cosas de frente Que es una característica Que tenemos Todos los músicos De mi época Decir las cosas de frente Aunque sea duro Pero te lo digo En la cara Eso es lo mejor A mí me tildan De ser un poco Déspota De que tú eres un pesado No me interesa Te lo digo en tu cara Y después me tomo Un trago contigo Y te doy un beso Pero lo que tenga Lo que tenga que decir Te lo digo en tu cara Es mejor Y esto es por así Pero es un tipo así La gente así Suele caer Muchas veces mal Ahora La verdad duele La verdad duele A veces la gente No está impuesta De recibir la verdad No tuve esa oportunidad De trabajar Con mujeres En el orquesto ¿Por qué no tuve la oportunidad? Porque se la había majado Se las amaba Se las amaba Se las amaba No pero Miren En otras agrupaciones Que trabajé Sí trabajé Con muchas mujeres Con bailarinas Con cantantes ¿A cuántas se jamó De ese? ¿Cómo? ¡Ay mi hermano! ¡Cómo! Bueno aquí no se puede hablar Pero caballero Le van a acabar El matrimonio al señor No porque eso fue Hace mucho tiempo Pero ¿qué? Sí No eso hace tiempo El pasado es pasado No importa Los otros dos negros Que son los hijos La vejez Como le digo yo Que tiene 14 años Que es un animal Un mulato bellísimo Y una Y la hembrita mía De 12 años Que esa es otra cantante Más como su mamá Ah pues usted puede Todavía me queda hubo Todavía me queda hubo ¿Qué uso usted? ¿Alguna piedra china? ¿O unos remedios? ¿Quiere la receta? Hasta hoy Gracias a Dios Estoy en talla Porque dicen que de 50 Cuando empieza No, eso es mentira Dicen que cuando llega a los 50 Empieza a temblar Y que empieza con dificultades Ya tú tienes 50 ¡Ay! Una última pregunta Mira Quiero darle la gracia Al padre de Julien Que aceptó pasar aquí Y para despedirme De verdad Quiero darle la gracia a Julien También No, gracias a usted De verdad La he pasado súper genial Tremendo tipo La pasamos muy bien Todo lo que se habló aquí Es Como dice de Tino Rumores que uno Te lo queríamos preguntar Y que tú aclararas En ningún momento Te acusamos de nada Claro Te dijimos tú eres esto Si no Cosa de la que uno lee Y la trae aquí Que se hablan de ti Como artista Y como persona Y la última pregunta Que te quiero hacer es Porque veo en tu cara Un poquito de sentimiento ¿Por qué? No Tú sabes que a veces Uno hablando Me está disparando No A veces uno ve Hablando Te veo un poco de sentimiento ¿Tienes tú algún sentimiento? ¿Tienes esa hambre? ¿Esa sed? ¿Quieres algún día Tú como solista Hacer un concierto Y que se te permita Hacer un concierto Y hacerlo aquí En la ciudad de Miami Para todos tus cubanos Claro que sí Por supuesto Si para ellos Que yo trabajo ¿Qué le pide? Mira esa cámara es tuya ¿Qué le pide tú A esos cubanos De aquí Del exilio? Julien Tremendo artista Con una trayectoria Grande De los mejores De las mejores agrupaciones Que ha pasado por Cuba Y quiere cantarle A ese público de Cuba Vamos a hacer una cosa A ese público de Miami Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un concierto Masivo Ya sea en el Parc Camelia Donde sea Pero que esté Toda la presente Pero tú lo quieres presente Él diciendo Que no lo haga O disfrutándose del show Yo lo quiero Moviéndose Dándola toda Porque el Tiger Hizo un concierto Y él fue con pancarta Decir que no lo haga Puede hacerte lo mismo Yo no quiero que él vaya Con pancarta Ni vaya a hacerme Cualquier tipo Amor feras Yo quiero que él disfrute Del show Damele un mensaje A Otahola Para ese concierto Que tú quieres hacer Y cómo tú lo quieres Otahola Ahí está la cámara Otahola Atiende para acá Vamos a hacer ese show Vamos a hacerle el show A la comunidad cubana Para que te des cuenta De que yo Estoy ahogando Por Porque todo se solucione Porque los problemas En Cuba Se solucione Porque la gente Tenga oportunidades Yo soy de la gente Del pueblo Yo no No estoy Vinculado a nada Yo estoy simplemente Enfocado en mi música Yo soy más artista Que político Vamos 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 a aclarar eso La política conmigo No tiene nada que ver Aunque La música Va Como quiera que sea Siempre Tiene que Siempre hay una rama Que te Que te Que te vincula A la política No sé por qué Pero bueno Decirles Quiero aquí Que soy más artista Que político Nuevamente te digo Y que Vamos a hacerle el concierto A la gente Si la gente lo que quiere Es disfrutar de mi música Fabi Una última pregunta Mira yo tengo dos preguntas Dos Dos preguntas ¿Puedo? Claro Ok la pregunta número uno Es que me cae con la dudita Llévanme lo suave Porque te veo atacándolo Yo no estoy atacando Son dudas Son dudas Usted vive aquí En Miami O usted vive en Cuba Con Julián Yo vivo acá Yo vivo por Cuba Hace 30 años Wow Ya Quería saber eso Y pregunta número Julián Tú sí vives en Cuba Mencionaste con tu familia Tu esposa está embarazada Quiero saber Quiero que me digas En tu opinión Cómo está la situación en Cuba Malísima Pésima Caótica Para todo el mundo Para todo el mundo Exactamente A veces con recursos O sea Te cuesta trabajo Gracias a Dios Cuesta trabajo Encontrarlo todo Exactamente Mira Yo quiero darte la gracia Y preguntarte ¿Cuáles son los proyectos? Porque hemos hablado de todo Pero no hemos hablado de los proyectos ¿Estás preparando un álbum? ¿Tiene vídeo nuevo? ¿Tiene música nueva? Estoy ahora enfocado En hacer una canción Que es para La Alianza Lima Que es para El equipo de fútbol De Perú Y estamos haciendo colaboraciones Con los futbolistas Con la Nike Y Perú Con Jefferson Fanfan Y estoy ahora En una historia bien linda Con Perú Y entonces También estoy Conjuntamente Con eso Preparando canciones Sencillos Con los artistas nuevos Que están saliendo ahora Que hay muchísimos artistas nuevos En Cuba Ahora mismo Que están durísimos ¿Es cierto que viene una colaboración Con Chocolate y Lenier? Compártelo Voy a ser sincero El día que suceda Va a ser una buena colaboración Porque es una buena colaboración ¿Me entiendes? Nosotros tres somos Somos exponentes buenos Así hablo Martín Obviamente 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 Va a ser un Un palo Lo que seguramente Sale de ahí Lo que primeramente Hay que Hay que Hay que Hay que sentarse A arreglar unas cositas ¿Me entiendes? ¿Tendrías tú dispuesto Ya a hacer la paz Con Chocolate? No, no Yo no quiero hacer la paz Con nadie Yo simplemente Si hay que grabar Alguna canción Yo la grabo Pero Tú eres un negociante Tú eres un business Tú eres un artista ¿Por qué tú crees Que yo me compré esto? Porque soy un negociante Eso fue Eso fue Me dicen Un patrocinio Un intercambio Yo soy un negociante Mira Ese hombre no está puesto Como Como hay muchos Por ahí Que le preguntamos ¿Te acuerdas de ti? Haría una colaboración No, no, no Mira como él dijo Sí, yo estoy dispuesto Yo sí la hago El día de mañana Tengo que cantar con Leniel Y Leniel En Hayalía Y yo en En Oquichobi ¿Entiendes? No, pero el director Es un artista Pero la hago ¿Sabes? Vamos a hacerla Se hace Normal Porque esto es negocio Esto es negocio Además Si el público Quiere Quiere eso Hay que dárselo Porque Porque la mayoría De los problemas Que ha pasado Y Y Y Esa Esa diversidad De público De 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 ¿Por qué? De Ya la palabra lo dice Positivo Tu sabes que el productor De nosotros es peruano ¿Ah sí? Hay un movimiento muy fuerte en Perú La música urbana de Cuba Suena mucho en Perú Durísimo Ese productor tiene como 5 artistas Hablando de Perú Yo estoy invitado Que me van a hacer hasta un homenaje La primera semana de octubre Lima allá festivo Voy a estar allá con el grupo Y usted no tiene proyecto Hábleme de proyecto Porque lo he visto tocando y tocan muy bueno ese grupo Es el hombre duro Yo lo tengo grabado Yo lo grabé El hombre duro en vivo Yo soy un tipo Soy muy feliz Con lo que estoy haciendo Y sobre todo en esta ciudad de Miami De verdad Estoy haciendo la música Que hacía tiempo quería hacer Tengo Varios proyectos musicales Que es el Trío Cuarteto Y la orquesta La orquesta de salsa Con la que trabajamos siempre una vez al mes En Bolanchet Y Nuestra cantante Nuestra figura principal De nuestro cuarteto Mi esposa Lili Hernández Estamos terminando El Tercer sencillo Y preparando El El álbum de ella Como Lili la amazona del sabor Y Por el otro lado Estoy haciendo Preparando La maqueta De mi tercer CD De Como músico independiente Con mi grupo De Cuban Jazz Train Wow Mira destino Para despedirnos Al papá Julián Míreme esa cámara Aquí Tú no tienes ganas de irte Porque ya tú estás despedido Como tres veces Como tres veces Estás despedido Sí Míreme esa cámara Dios y la vida Siempre nos brindan Una segunda oportunidad Es esta A través de destino La oportunidad De usted mirar esta cámara Y pedirle perdón A la mamá de Julián Por todos los cuernos Que usted le pegó En sus giras Y decirle Perdóname Yo fui un vagamundo Me acosté con muchas prostitutas Con muchas vagamundas A través de mis viajes Es esta la cámara Por favor Bueno ya la cámara Le estoy diciendo Que yo no voy a pedirle perdón A nadie Ya lo que pasó Pasó Y se acabó Para que no jodas Julián Despídete de todo tu público La gente que te quiere Te adora En esa cámara Que está allá Mi gente linda Ustedes saben que los quiero muchísimo Aquí estoy A los que sean A los que sea aquí Y el concierto Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Sí, sí Hay que organizarlo ¿Tú crees? Hay que organizarlo Hay que organizarlo Pero ¿Tú tienes el número de octavos? Te lo paso Yo lo tengo Yo tengo todo ¿Cómo? Nosotros somos Destino Talk Esto es Destino Talk